Música Muy buenas gente que tal como va todo Espero que estéis bien, que la video os trate correctamente Y sobre todo como os merecéis, estamos en un nuevo video de Fortnite Salvar el mundo y en este video os voy a mostrar Un poquito más una build Que utilizo yo desde el Principio de aventuras Hasta ahora mismo que estaremos Casi al final Incluso por así decirlo Ya al final ya no hay más misiones Por así decirlo, si que podríamos seguir Subiendo el pase y lo vamos a seguir subiendo Pero si nos vamos a las misiones Pues incluso los dos eventos Si carga el juego ahora Los dos eventos estarían finalizados Entonces como os he dicho En algún video si que llevamos una trayectoria En Twitch como para Entender de las aventuras Y bueno pues os voy a presentar una build Que he utilizado desde Desde la misión número Poder número 5 Hasta la misión Poder número 140 Y en esta lo vamos a probar ¿De acuerdo? Entonces esta build sería con Con la héroe principal Paleo Luna Ya que Paleo Luna Si la ponemos de principal Nuestra vida Actual Tendrá el 9% De daño de arma Cuerpo a cuerpo Implementado Es decir Si nosotros aprovechamos Con regreso al pasado Tendremos 200% Más de vida En este caso No creo que lleguemos al millón Pero si tenemos 200.000 El 9% Se añade De daño Base Al propio Espada Guadaña Mazo Cualquier arma Cuerpo a cuerpo Incluso El pico para esos enemigos Podremos Notarlo también Entonces Yo por qué elegí en su momento Esta héroe Porque al fin y al cabo Es daño base Es daño genérico Si nosotros vamos al Rex Pasaría lo mismo Cada segundo El 9% De nuestra salud Se añade Armas a distancia Es decir No necesitamos Una build específica Para ese arma específico Si eres nuevo en aventuras O estás un poquito perdido Te recomiendo Que busques builds Genéricas Que no busques builds Para tu arma específica Ya que Puedes encontrarte cualquier arma Hasta una que te guste Y tengas que reparar Yo en este caso Desde el principio Utilicé esta Y la sigo utilizando Porque me parece Bastante Bastante buena Llevar paleoluna De principal Entonces Si nosotros Aprovechamos ese buffo Y ponemos regreso al pasado Tendremos Activa Esta ventaja Pero evidentemente Necesitaremos Llamamos full daño Por así decirlo Necesitaremos Recuperarnos Entonces Le he puesto por aquí Evidentemente Iza prehistórica Para que aguante más esos golpes Con la armadura potenciada Le he puesto Vigor Shauro Para que se vaya curando Aunque No nos estemos golpeando O nos movamos Por la misión Lo vais a notar Ya os lo digo Y a partir de aquí Pues igual Yones y supervivencia Para que esas kills Nos estén dando También vida Y Iza Arlen Me parece De las mejores héroes Incluso Si vas a utilizar Uno de los cupones De reclutamiento Esta es de las Héroes Que más te Te recomendaría Para todo el tema De builds de ninjas Y constructores También Entonces Cada golpe También nos va A adquirir Un poquito más de vida Y si conseguimos Matar a nueve En No Perdón Matar a diez En nueve segundos Nos daría Rift rockero Esto nos da 50% Más de daño base Con ese arma Y velocidad De ataque Cuerpo a cuerpo 32% Implementado Bastante Bastante interesante Porque ya os digo La build estaría enfocada A tener vida Y resistir Vamos Más que tener Recuperarla Resistir Y daño De acuerdo No estaríamos Buscando otra cosa Entonces Vamos a probar La propia héroe En un campamento 140 A ver que tal se maneja A ver si Os gusta Porque desde el principio A mi me parece Me pareció Bastante Bastante interesante Esta héroe Ya os dije Cuando incluso Los dinosaurios Que paleoluna Y rex Son héroes Muy fuertes A lo mejor Para ponerlos De principal Pero en este modo Que no tenemos Energía Pues seguramente Sea incluso Más recomendable Vamos a ver Que tal se maneja En ese primero Pero evidentemente Pues armas Cuerpo a cuerpo Es lo que necesitaríamos Yo en este caso Utilizo mucho Esta guadaña De neón Pero ya os digo Tendríamos que buscar Un poquito Entre nuestro arsenal Lo que nos Va mejor De acuerdo Incluso ya os digo Si pusiéramos Una build específica Para este arma Podríamos hacer más cosas Pero al principio No vamos a tener Este arma No vamos a tener Un arma Que sepamos Para así decirlo Se ha bugueado ¿O qué? ¿Sí? Se ha bugueado ¿Esto funciona a veces? Sí A veces no No hay No hay campamento ¿No? ¿Verdad? Entonces Lo que os decía Que no Que no vamos a tener Un arma Que nosotros queramos Un arma Especifica Desde el principio Sino que tendremos Que adaptarnos Un poquito A las circunstancias ¿Se ha bugueado? No Lo siguiente Nada Voy a esperar Un poquito Y si veo Que no Tal Pues La repetimos No sé Hacía mucho Que no pasaba esto Ok Por dentro De la misión Ahora sí Una De campamento 140 Que parece Que ya no está Bugueada Porque nos aparece Ese contador Ahí arriba Pues vamos a por esos Zombies A ver que tal Se Desenvolve La paleoluna Que ya os digo No No la utilizo En el modo normal De principal Porque me parece Un poquito de fase Ese buffo De daño Pero bueno Aquí en el modo aventura Pues podremos Aprovecharlo Y bueno Espero que os guste Ya que me parece Un daño Bastante potente Como os decía Pues No tendremos Un arma disponible Seguramente legendaria Desde el principio Entonces tendremos Que estar aprovechando Todo Lo básico Entonces Poner un Full daño base No me parece Nada mala idea Vamos a este Campamento A ver que tal Y tendremos Que estar Matando Cerquita De acuerdo Cuanto más Daño A distancia Como siempre Peor Entonces Vamos a estar Golpeando Y como veis Pues Nos baja Muy rápido La vida Porque son Unos zombies 140 Muy potentes Pero si veis La vida Sube Por cualquier Razón Por así decirlo Lo que tendremos Que tener Es un poquito De cuidado En no quedarnos Quietos De acuerdo Y más si son Zombies de fuego Como la mayoría De aventuras Y 140 En este caso Mira Si nos quedamos Quietos Veis El bajonazo De unas simples Moscas Pero nosotros Vamos a estar Recuperando vida Mínimo Cada 5 Segundos Además Aprovechamos Cada golpe Recuperando vida Y cada muerte Entonces Ese golpe A mi me está Recuperando vida Y esta kill Cuidado Y esa kill También He oído Un pistolero Por detrás Así que vamos A aprovechar Luego también Un factor muy importante De la build Ahora mismo No tenemos Mucha vida Tendremos Que intentar Tener La máxima vida Posible Para hacer El máximo Daño Posible De acuerdo Si vamos Ahora Al taker Pues le haremos Mucho más daño Que con una vida Bastante Más reducida Recordar Que el 9% De nuestra vida En el momento Actual Sería La que nos está Dando de daño A este arma De acuerdo Vamos con el segundo Campamento Venga que hoy Estoy motivado Y veis Ahí está Actuando ya El rey Froquero Tendríamos Más daño De nuestro arma Tendríamos Velocidad de movimiento Y tendríamos Que salir De esa situación Ya que Se puede liar ¿Veis? Como ha bajado Ahora con el rey Froquero Ahora se vuelve A activar Y estos Cáscaras Escuderos Pues tener Un poquito De cuidado Ya que Se puede liar Bastante Ya estáis viendo Ahí el fuego Vamos a esperar Un poquito A coger Más vida Y a ver Si nos podemos Llevar a los Pequeñitos Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a intentar Darle a este Vale Perfecto Y ahora Los escudos Eh Eh Cuando se juntan Dos escudos Es como dos Curanderas Eh No Eso no quería Que lo hicieras Vamos a por Estardos Primero ¿Veis? Cada golpe Estamos recuperando Vida Además de los Cinco segundos Y la muerte Del propio Zombie Vamos a aprovechar Un poquito Eh Esta habilidad Que tampoco Te creas Que le hemos Hecho mucho Y No Que no le pillo Ahí No Ahí Me van a matar Los dos Ya verás No Ahí Ahí Te pillo Te pillo Te pillé Te pillo No Me pilló A mí A ver A ver Ni dos Ni dos escudos Eh Me puedo hacer Madre mía Este modo Este modo Está muy interesante Espero que os esté gustando Chicos La vuelta Al nivel uno Uff Míralo eh Que no Que no me Que no me lo permiten Que no me lo permiten Mira ese Lo siento mucho Pero ese Ya estaba muerto Ese compa Ya estaba muerto Entonces vamos por la espalda Y ya estaría hecho De acuerdo Uy no Nos queda segunda ronda Vamos a darle caña En un momento A ver si no nos matan Y podemos hacer algo En varias situaciones En esta no sabría decirte En varias situaciones Con Con zombies Con cascaras Por aquí rápidos Como veis Hemos estado al borde de la muerte Y en varias ocasiones Me ha pasado lo mismo Que empezamos a matar A matar A matar Enemigos Y estáis viendo otra vez La vida No puede ser No puede ser No puede ser A ver Graciosos Vamos a intentar Hacerlos Pero lo mismo No tengo tanta paciencia Como antes Míralo Es que Me voy a tirar vida Para que el golpe Que le doy Sea un poquito más potente Vale 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 Esto no se me han complicado Como los de antes Casi Pero no Buenísima Sendo Casi Pero no Vale Nos acercamos a este Y Fulminado De acuerdo Entonces Ya habéis visto La propia héroe Me parece bastante interesante Y lo que tendríamos Que cumplimentar un poquito Sería con el arma Pero no enfocada La buila A este arma De acuerdo Entonces ya habéis visto Como se desenvuelve un poquito La misioner 140 Que a mi parecer Es bastante recomendable Va bastante bien Pero en esas misiones Si la utilizáis Desde el principio Esta Buil Esta héroe No vais a tener tanta vida Evidentemente Pero los enemigos No serán tan Tan poderosos Entonces La buil Como habéis visto Está pensada Para la recuperación de vida El daño Full de arma Y yo la veo Bastante recomendable Pero como siempre Si tienes alguna duda De los héroes O directamente Lo cambiarías por otro Lo puedes dejar En la caja de comentarios Se agradece un montonazo Al igual que un fuertísimo like Si te ha gustado el vídeo Y como siempre Si quieres seguir apoyando el canal Para que Digi evolucione un poquito más Pues Códigos en doble H En la tienda de las llamas En la tienda de Battle Royale En la tienda de Epic Games En general Así que lo dicho chicos Gracias por estar por aquí Nos vemos en los siguientes Como siempre Y chao 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 Chau 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 ¡Suscríbete!